En las últimas dos semanas hemos estado comentando que nos gustaba lo que estábamos y estamos viendo en los títulos de Acerinox, sobre todo si lo miramos en velas semanales. Como se puede observar en el gráfico, el precio no solo ha comenzado a rebotar antes de llegar a poner a prueba la zona de soporte que le confiere a la directriz alcista de los últimos años, que también, sino que en las caídas de las últimas semanas podrían haber encontrado soporte en la antigua directriz bajista, por definición resistencia, que unía los máximos de junio y de septiembre del pasado ejercicio. Además, algunos de los osciladores comienzan a entrar en niveles de sobreventa importantes, si bien es cierto que todavía no se han cruzado la alza. Pero desde el punto de vista técnico y siempre que no se perfore el soporte de los 12,87 euros, el último mínimo creciente, el feeling es bueno.